Datos de las autoridades del Ministerio de Salud registra una disminución de la mortalidad infantil y perinatal, lo que significa que hay estrategias sobre todo de prevención para evitar enfermedades y sus complicaciones, señaló el médico José Antonio Delgado. En el caso de los niños es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que alguna estrategia básica, por ejemplo, la vacunación, eso me va a evitar enfermedades y muerte en los niños. El llegar rápidamente al centro asistencial, fíjate que hay una estrategia que hace unos años se elaboró, que es bueno tomarla en cuenta y la voy a decir rápidamente, es la estrategia de las tres demoras. ¿Qué significa la estrategia de las tres demoras? La primera demora es, yo tengo un signo o un síntoma, dolor, pero no lo identifico como un problema de salud. Entonces hay una primera demora, hay mamás que ven al niño con tos, que ven al niño con diarrea, que ven al niño con dolor, pero no identifican que eso puede ser algo malo para la salud, dejan pasar el tiempo, la primera demora. Luego la segunda demora es, dicen, bueno, ya este niño tiene mucho dolor, le duele mucho la cabeza, le duele mucho el estómago, lo identifican como un problema de salud, pero hay un tiempo en que lo llevan al doctor, segunda demora. Y la tercera demora es cuando llegue al hospital o al centro de salud o al doctor y hay una tardanza en su atención, por diferentes razones, que no hay un examen, que no es el medicamento, una serie de cosas. Entonces esas tres demoras, esos tres tiempos con que yo me tardo para atender a un niño, podrían incrementar la mortalidad o la morbilidad, es decir, la enfermedad en el paciente. Si yo como familiar de paciente, yo acorto mi primera demora, es decir, a mi niño le da un dolor y yo lo llevo rápidamente al doctor, entonces se acortan los tiempos que son fundamentales para disminuir las enfermedades y la muerte en los niños. Delgado manifestó que es importante acudir al médico y no automedicar a los menores de cinco años. La automedicación está vinculada a muchos casos de enfermedad y muerte. Al niño le duele el estómago y le dan azogue, el azogue es mercurio, entonces eso lo pone en riesgo al niño. O como al niño de 10 años le dieron un antibiótico, entonces se lo dan al de cinco la mitad de la cucharada. Eso pone en riesgo la salud de los niños y además incrementa el tiempo que te decía yo de atención. ¿Qué se debe hacer? Si un niño está enfermo, llevarlo al centro de salud, llevarlo al médico, tener un médico de cabecera. Con la pandemia deberíamos haber aprendido a tener un médico de cabecera. Según datos, en un 8% se han disminuido la mortalidad en los menores de cinco años y en los menores de un mes hasta en un 17% según las autoridades del MinSA. Noticias 12, Darlen Tellez.